ah ah y buenas noches amigos estamos con otro vídeo del canal hoy es día sábado son las 7 y media de la tarde y bueno y nos estamos yendo para el baño de las toscas vamos a ir a hacer una pesca con pablo un chete con el ceba con el nuevo integrante haram alias el amigo de german y bueno y el espanto que cae más tarde así que bueno la idea es ir a ver si podemos ir a pescar las brotas esas tan deseadas pero nos fuimos un poquitito más lejos para pasar un rato las condiciones del agua hoy estuvo todo el día claro anduve por santa lucía del este y bueno viento norte una bajante tremenda así que bueno puede haber mucho pejerrey por la vuelta así que una vez que lleguemos al pesquero actualizaremos bueno amigos recién llegamos acá estamos en las toscas parada a la elección fue mía y bueno sacó pablito su primer tiro la primera brota le gusta decirle chancha está prolija llega el kilo capaz no anda por ahí y bueno primer tirito de palito y adentro así que bueno ésta se la dedico a mi amigo el espanta que ahora viene bueno vamos arriba espanta te estamos esperando de brazos abiertos así que bueno la chanchita de pablo anda ahí un lindo chicharras te dio y anzuelo no muy grande bolito y está la tira para la corvina a la tira para la corvina chimbe de huencha bueno viene ahí pablo vamos por más bueno tenemos acá el encapuchado que quieres o el oreja te reconocí por las orejas eso es una chancha un chancho le gusta le gusta la palabra chancha al pablito no será medio chanchito ahora con el arano que están haciendo noviado si vos también te lo estás chamuyando si respeten luego le pido por favor horario de protección al menor bueno segunda brotera de la jornada del pique está paseado pero alguna por la vuelta de tirarte lejos cercación lejos con qué carnaste con lisa muy bien hay alguna cosa más anzuelo anzuelo chico igual ellas comen hasta aldofón bueno bien ahí se va felicitaciones vamos arriba chiquitito vamos a mostrar como paul riqueta pero bueno salió la foto bien ahí lleva bueno yo he hecho 12 de la noche muy poca actividad y pablito como siempre salvando esta es negra esta es atigrada una linda burqueta mediana no sé esto no se dice chanchan algo que te gusta la palabra es una burri que son dos bife diría a germán hermano está haciendo una muy buena pesca en en el faro rojo pero nosotros vinimos para las tosca para cambiar un poquitito así que bueno como siempre usted siempre salvando la plata habrá que achicar el anzuelo que suele chico y bueno por eso yo tengo suelo grande bueno como arriba bueno amigos tenemos acá a uno de los nuevos integrantes del staff haram ya lo habrán visto en alguna de alguna de las pejas en el faro rojo pero bueno mira el que no tenía no le tenía feo al pesquero pero bueno de a poquito van a ir apareciendo 12 y 10 de la noche más o menos una linda brótola primera de la noche para amigo así que bueno vamos arribar a bueno amigo haram que está que estaba durmiendo la siesta se despertó de golpe dos en cinco minutos estás y está linda está buena buena estás encarnando con lo mismo verdad camarón camarón y un poquitito de lisa bueno muy bien ahora vamos arriba dice que alguno iba a salir esto es así persevera y triunfará y ya no bajar los brazos mientras tanto pasamos bien conversamos pasamos lindo no hace frío así que bueno bien cabeza bueno amigo por lo visto hoy no voy a pescar mucho así que bueno como siempre me dedico a la cámara en un pantalla y el mate tenemos el espanto que apareció siempre siempre aparece siempre está que trae ceba crees que brotó la burra burguet burguet explicó como burguet ah pero hoy está afilado la licencia la licencia le hizo bien al ceba no dice que no agarro para la derecha es brotólex la linda apresa como loca parece le espanta está como lo caso y bueno está como loco le espanta bueno linda brotó la cabeza que lo varió está aprendiendo de la verdad queda poco lo que te hace bien la que hace bien la licencia o loco después de seis años te dieron una semana de licencia o gracias a la jefa gracias a la jefa que lo dejó lo dejó salir de licencia una semana después de dos años no estaba estaba trancado ahí el trámite linda linda brotó la es bueno aplausos de espanta chucho y bueno tenemos el chapulín colorado que está pegando como loco y se va queriendo la carnada o cuál es tu secreto vino el espanto no amigo el espanto que lo parió son todo un matrimonio bueno vamos a entrar en la pesca la gracia el labio mira diría germán pero salió buena porque si resiste la fuerza bruta del ceba está linda pero la garra tercera brotó la del cabezón este bueno se ve que alguna anda por la vuelta nosotros seguimos seguimos informando iluminación y seguimos informando iluminación mate vamos arriba por eso no pasamos frío vamos arriba bueno amigos mientras yo estoy tomando mate con el espanta la gente sigue pescando hay vida en el agua espanta no me abandoné con el mate que es lo único que estoy haciendo sí pero no ella pescó tres brotos la hermano que no tome mate ya está bueno viene pesadita no pablo y si es una madeja son como cinco plomadas no pero mirá tenés un plomo un plomo redondo bueno pero te hiciste la del día los chirimbolos los los chirimbolos para bolitos quedó buenísimo eso mirá ese redondito es un chirimbolos será tuyo espanta eso bueno viene ahí pablo bueno estamos acá con el ceba que sacó que sacaste ceba raro como enano negro decía el dicho no para cómo está la cosa acá escucharme y ahora que tenemos ya el espanta voy pata ni para llevar mate ya ya te cansaste amigo amigo también que no pescamos nada pero digo pero no abandone no abandone no no abandone no me bajé los brazos no me bajé los brazos decía y bueno y al cebo acá la dio la devolvió como corresponde bien se va se lo va a agradecer la naturaleza vamos arriba para las generaciones futuras exacto usted lo dijo qué tipo sabio que son tenés cara de nabo pero sos sabio loco bien ahí se va bueno muchachos situación incambiada el espanta sentado yo filmando e iluminando y el ceba dice que algo viene pero chiquito estás acostumbrado se va no pero no viene tiene pesadita es una corvina eso papá te tengo una feo barbara tanto que hablaron tanto que hablaron y traes con una línea con una línea yo perdido bueno el viejo y querido impostergable mochuel bueno vamos arriba la bolilla que faltaba vamos que se puede bueno estamos acá con harán que sigue sigue sacando sus buenos frutos el corvalito amigo mío ya en el en el faro rojo muchacho el año pasado me tenían alquilado 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 el in el in qué momento volver a reencontrarnos en esta playa así que bueno corvalito brótola y bueno alguna cosa sale pero el pique está muy espaciado el agua está clara ahora tapó un poquitito pero sigue media clarona no está salada no bueno probaste está salada bueno agua salada y bueno vamos a ver vamos a seguir un rato más la noche está divina la verdad que no en eso no nos podemos quejar y bueno a cara me está me está dando unas clases técnicas de cómo armar base y todas esas cosas este es amigo germán no sé si quién es discípulo de quién pero creo que el discípulo de germán así que bueno la tienen clara así vamos arriba bueno y mientras terminaba con harán como yo no estoy pescando ahora pablito grito pero el grito y bueno lo tenemos acá está trayendo algo para mí que es un mochuelo o es una chancha diría pablo es una chancha como me parece que son medio chanchis para ver qué bien pero la chance por la boca de una chancha era qué linda chancha para lo que te gusta linda broto la bala están espaciadas pero están lindas broto la que está saliendo tan buena y bueno ya tenemos 678 no sé unas cuantas pero yo no toqué ninguna y el espanta tampoco bueno las tocamos pero no las nuestras bueno dejamos ninguna así que bueno tenemos el ciego allá que está no sé mirando las estrellas se va bueno y el espanta que mira la punta de la caña y no estamos pescando nada que mira se espanta dejaste de mirar la punta de la caña espanta pescada muchacho está pintado se va a matar aunque sea así que bueno para los felicitaciones bueno genchi no me voy zapatero zapatero a su zapato merecida para chancha escucharme si una vez que pescaba más que yo pero mira que la noche se terminó yo le dije ahora recién claro voy a empezar a pescar no te dije eso eran y bueno papá escúchame jugar y cobrar nada mentira bueno el pie que está paseado pero están saliendo lindas brótolas la verdad pico como que fuera una burriqueta verdaderamente porque metió un chicharrazo tremendo pero bueno sirve no se va pero como está peleador así que bueno gente estamos haciendo la pesquita estamos pasando bien no hace nada nada de frío así que bueno vamos por más vamos arriba se va bueno que este el espantado se va zapatero para lo voy a hacer acá porque no se ve y claro mira vos no la verdad espanta pero pero que te quiten lo bailado hermano que te quiten lo bailado hermano todo está sacando pero escuchamos yo estaba yo estaba allá y me gritaron pensé que voy a sacar una tambira no sé un chucho un chucho un futuro para la futura generación esta la va a pescar germán dentro de cinco años en el faro rojo y va a pesar cuatro kilos pero bueno bien espanta él como dicen de un maíz se llena la gallina y así arrancamos vamos arriba planta no me afloje vamos vamos arriba bueno amigos estaba acá con palú chile que parece que trae pieza dice pieza pieza juez qué es lo que viene a ver una una chancha la chancha linda linda chancha palito la que te gusta la bola chanchita ese es el espanta espanta que está haciendo eso se hace el cameraman el anónimo mira de dónde la enganchaste peleador vamos atrás porque es increíble miren de dónde la enganchó increíble yo creo que tiraba dos veces más y la perdía bueno palito otra chancha palo vamos arriba vamos a chancho espanta vamos arriba no se me quede espanta espanta no te me quede vamos vamos arriba vamos arriba tenés que tirar de 140 metros para adelante como vamos basta vamos bueno amigos nos estamos marchando del pesquero de las toscas son las 5 y 36 de la mañana y bueno como para resumir un poquitito la jornada no estaba en las condiciones como para pecar pero así todo bueno sacamos algún que otra alguna que otra brotolita un llaverito un mochuelo y bueno pero unas cuantas brotol han salido unas 10 en total entre entre todos se va sacó tres pablo cuando sacaste cuatro harán sacó tres también sacó tres y bueno y yo saqué una y el espanto sacó un broche ya no es un llavero es un broche para el pelo y sacó un corvalito ahora y bueno teníamos un viento norte noroeste bastante leve el agua estaba clara parecía del caribe y un poco salobre no estaba salada del todo pero bueno las condiciones no estaban como para que la brotola estuviera firme como estuvo ayer supuestamente a la noche así que bueno esa fue un poquitito la jornada de hoy en las toscas como siempre les digo muchachos vídeo cortito informativo esperemos que les haya gustado a nosotros pasamos impecable pero no fuimos porque nos estamos muriendo frío y les decimos hasta el próximo de gente chau 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 bueno acá estamos no voy a tener un tirito no está en el segundo allí una retorita es firme yo tranqui ahí algún peje de nuevo con atarraya alguna lisita y una ronca recién llegué ahora a 15 minutos acá la oficina tranquilamente no va a ser pescado dale pica dale pica no voy a filmar la bolsa no la queremos filmar porque no está permitido mirá 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 no es uno solo para no no quiero muchachos pero te soy callejito no está pies a pies do is no voy a morir ooo ooo o o o o o o o o o Gracias por ver el video.